Muy buenos días mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Aquí me vine toda peluda, greñuda, corriendo a la farmacia de CVS gracias a Gladys de Gladys Cupones que nos estuvo compartiendo este glitch que también a ella se lo mandaron, de verdad, gracias a Gladys me levantó de la cama y me hizo venir corriendo mi gente así que aquí ando dentro de la farmacia de CVS para realizarme esta oferta esta buenísima oferta, de verdad, que estos, este polvo para la cara de verdad que son caros y muy buenos, así que yo ya los necesitaba estos están a 14.99, compra dos y nos regresan 5 dólares en extra box me voy a estar llevando dos, pero aún no sé cuál es llevarme ya que nunca me fijo el número, el número que yo utilizo así que yo me voy a llevar uno y uno, por no saber me voy a llevar estos dos y me voy a estar llevando también los, este, L'Oreal estos están a 16.79, compra dos y nos regresan 5 dólares en extra box vamos a hacer la oferta, las dos ofertas juntas para esto vamos a estar utilizando estos cupones, el de 3 dólares es el que se está haciendo glitch para L'Oreal y para Reblon, así que no les voy a dejar una matemática porque en realidad no sé cuánto me vaya a descontar el cupón mejor ahorita que pague y les enseño el recibo y así usted ve si le conviene bueno mi gente, con recibo en mano no hay engaño vean que aquí están los cuatro productos cuánto me estuvo descontando 52, 51 dólar y 56 centavos wow, pagué 5 dólares por toda esta compra maravillosa compra mi gente aquí les dejo lo que me estuvo regresando los 6 dólares por L'Oreal y me estuvo regresando 5 dólares por Reblon wow, maravillosa mi gente así que así como anda greñuda levántese que no le dé pena también me la estuve trayendo con 6 productos aquí les voy a dejar el recibo para que vean cómo me salió trayendo 6 productos aquí están vean los precios ahí están los 6 y miren lo que me estuvieron descontando 82 dólares y 54 centavos vean ahí están los cupones que se aplicaron yo pagué 9 dólares de mi bolsa por estos 6 y me regresan 6 dólares por L'Oreal y me regresan mi 5 dólares por Reblon me dijeron que no enseñara el código de barra por eso es que tengo que quitarlo para volverlo a poner porque me dijeron que no lo enseñara que por los robos de las cuentas de uno así que vean mi gente si usted realmente necesita productos y le interesa esta oferta salga corriendo no importa cómo ande antes de que se termine el glitch yo lo aproveché en cosméticos bueno mi gente gracias por acompañarme gracias por llegar hasta el final yo me despido pero nos vemos en el próximo video gracias por ver el video ¡Gracias!